Bueno, entonces seguimos acá. Tenemos la punta número 2. Pregunta número 2. El siguiente plano representa la avenida central. Nos dan un plano con la avenida central, esta acá en la mitad, y dos zonas verdes. La zona verde S y la zona verde L, las cuales ocupan igual área. Igual área. Al decir igual área, como son triángulos y tienen los mismos ángulos, beta y alfa, es porque los dos triángulos son iguales. Además, muestra el tráfico a cierta hora del día. Entonces, en algún momento del día se ve el tráfico en esta gráfica. Tenemos entonces acá una desviación, acá otra desviación y la entrada a la iglesia. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esa información, vamos a responder estas preguntas. Un taxi que parte del centro hacia la iglesia de San Mateo a velocidad constante no puede continuar por la avenida central y debe desviar por una de las vías alternas. Entonces, debe desviar por acá o debe desviar por acá, por algún motivo, por acá no se puede desviar, no puede continuar y necesita llegar a la iglesia de San Mateo. Entonces, tiene dos posibilidades, esta o tiene esta posibilidad. Para gastar menos gasolina, el taxista debe, A, B, C o D. Entonces, desviar por la avenida L, porque el ángulo beta es mayor que el ángulo alfa. Entonces, opción 1, desviar por la avenida L, por este costado. Y nos justifican en términos de los ángulos. Vamos a ver. elegir cualquiera de los dos desvíos porque las zonas verdes son de igual área nos están hablando del área de los triángulos entonces, si nos hablan del área es del área del triángulo pero necesitaríamos que nos hablaran del perímetro o sea, de la distancia que hay de aquí a acá y de la distancia que hay de aquí a acá ¿cierto? entonces, es otra opción desviar por la avenida S porque recorrerá una distancia menor entonces, como estamos hablando de gastar menos gasolina debemos buscar la opción que se relacione con distancias acá hay una opción interesante que es la de recorrer menor distancia y la opción D dice desviar por la avenida L porque la zona verde L es de menor área que la zona verde S entonces, nos están hablando de nuevo del área del área de estas zonas en este caso, no nos interesa el área la avenida que nos justifica algo relacionado con las distancias es la opción las opciones las opciones A o C ¿cierto? pero A está hablando de los ángulos un ángulo acá y un ángulo acá por lo tanto, la opción que se relaciona con distancias con minimizar sería la C desviar por la avenida S porque recorrerá una menor distancia entonces, acá vemos que si se va a aparecer corre la hipotenusa del triángulo y el cateto de menor distancia si desvía por el camino L va a ser la hipotenusa que es igual a este triángulo como ya se había dicho en el enunciado pero este cateto es mucho más grande que este cateto de acá ¿cierto? entonces, para minimizar distancia entre los dos desvíos las dos opciones esta opción es algo importante entonces, opción C respuesta valida muy bien son diferentes temas diferentes tópicos van saliendo así digamos, superpuestos no hay un orden específico entonces, pero se lo estamos haciendo también de esta manera para acostumbrarnos a que en el momento en que vayamos a presentar la prueba no tengamos la seguridad de que viene en un orden o la o pensemos que viene en un orden sino que salen todos los demás digamos, son revueltos combinados listo entonces, siguiente entonces, ya hemos visto una pregunta que tiene que ver con geometría entonces, vamos a la siguiente esta también sale esta información también acompaña el mapa dice la alcaldía decide tomar una parte de la zona L para hacer un parqueadero sin que se altere la forma triangular inicial entonces la forma triangular inicial de la zona L era la zona que estaba en este sentido ¿cierto? este quedará ubicado en la esquina de la intersección de la avenida L y la avenida M y el lado que da la zona verde debe medir 10 metros de la zona el ingeniero afirma que listo entonces nos dan 4 opciones y nos dan ciertas condiciones vamos a mirar el mapa anterior anterior y otro acá vamos a mirar el mapa nos están diciendo que quieren hacer un parqueadero ¿cierto? acá nos dan una medida vamos a arrancar unas lineecitas para poder ver esto acá nos están dando unas medidas 60 metros desde acá hasta acá 30 metros el cateto menor y no nos están dando esta distancia que sería el cateto más grande ¿cierto? entonces lo que les propongo entonces ahora resolvamos este triángulo resolver lo que significa encontremos las medidas que faltan encontremos esta parte de esta medida que falta encontremos esta altura se puede decir este cateto y con esa información vamos a resolver la pregunta las opciones que da el ingeniero listo entonces tenemos 10 metros acá tenemos 60 acá tenemos una distancia de X hasta acá hasta acá y tenemos 10 metros acá muy bien entonces miremos entonces tenemos 30 metros acá 10 metros acá listo siguiente 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 entonces 30 metros acá en el cateto 30 y 10 metros acá entonces vemos que este es un H todo este cateto listo entonces lo que les propongo en este ejercicio es encontremos esta medida X esta medida H y ya con eso vamos a poder saber cuál de esas opciones es válida de las propuestas que hace el ingeniero de las afirmaciones que hace un ingeniero entonces primero que todo encontremos el valor de X ¿cierto? entonces vamos a utilizar acá las proporciones y vamos a decir que este número el valor de este cateto dividido esto ¿cierto? va a ser igual a toda esta distancia dividido esta pequeña distancia ¿si? por semejanza de triángulos entonces 30 dividido 10 va a ser igual que 60 este 30 es el recto del triángulo entonces va a ser lo mismo que 60 dividido X va a ser lo mismo que 60 dividido X ¿si? y ya con esto podemos despejar el valor de X entonces como habíamos visto en nuestra clase anterior utilizando ecuaciones literales vamos a despejar el valor de X acá entonces tenemos 30X igual a 10 por 60 30X igual a 600 y y X igual a 600 sobre 30 esto nos da eliminamos estos dos ceros 60 dividido 3 nos da 20 por lo tanto tenemos una medida de 20 la otra medida la nueva zona tiene que tener medidas iguales para conservar la forma triangular no puede ser porque cualquier línea que tracemos aquí pues va a seguir siendo un triángulo cierto entonces no es opción A opción B las medidas de la zona de parqueo no se pueden saber pues los datos suministrados en el plano no son suficientes aquí vemos que si tenemos suficientes datos cierto la opción C la zona de parqueo para la cuarta parte de la zona verde L para saber si es la cuarta parte tendríamos que hallar el área de todo el triángulo y luego hallar el área de este pequeño triángulo y hacer la división y de el costado de la zona de parqueo que da la avenida L debe medir 30 metros 30 metros entonces está hablando de la avenida L está hablando de esta parte 30 metros entonces vamos a hablar esto 20 de acuerdo a la información que tenemos la única afirmación que se puede hacer es que el costado de la zona de parqueo de 30 metros, o sea que esta distancia acá debe ser de 30 metros 60 más x dividido de x que es la distancia de toda la hipotenusa dividido la distancia de la hipotenusa pequeña va a ser igual a la distancia del cateto dividido en la distancia del cateto en las longitudes entonces la longitud del cateto grande es 30 y en el triángulo semejante que tenemos acá es 10 entonces la distancia del triángulo grande de la hipotenusa es 60 más x dividido de x que es la distancia entonces con esta tenemos que hallar el valor de x entonces va a ser 60 más x multiplicado por 10 igual 30x ya tenemos 600 más 10x igual a 30x 600 igual a 30x menos 10x tenemos 600 igual a 20x x el 20x el 20x lo pasamos a dividir acá y tenemos 30 igual a x listo entonces 30 utilizando la propiedad de semejanza de triángulos entonces ya tenemos que entonces la distancia total va a ser 90 cierto vamos a tener acá el triángulo vamos a borrar esto y vamos a responder esta pregunta pero vamos a dejar aquí escrito ya las medidas del triangulito entonces esta medida va a ser 90 entonces 90 dice el costado de la zona de parqueo que da la avenida él le debe medir 30 metros que es el cálculo que acabamos de hacer que es esta parte del triángulo 30 entonces tenemos opción D como la opción válida en esta pregunta opción D terminamos de resolver el triángulo hallamos el valor de H y el área y procedemos con las siguientes preguntas tenemos acá la hipotenusa vale 90 el cateto vale 30 y el otro cateto es H cierto entonces utilizando el teorema de Pitágoras sería 90 al cuadrado menos 30 al cuadrado es igual a H al cuadrado entonces tenemos eh 8100 menos 900 igual H al cuadrado le sacamos raíz cuadrada en ambos costados en la ecuación para eliminar el exponente entonces tenemos que H haciendo este cálculo es de aproximadamente 87 ¿cierto? entonces pueden resolver esto con calculadora en sus casas y vamos a tener aquí un H aproximado de 87 en este costado entonces le damos siguiente como habíamos confirmado D el costado es la opción correcta otra otra pregunta que tiene que ver con estos triangulitos se tienen 450 metros de malla para encerrar las dos zonas verdes y evitar que las motos dañen los jardines el ingeniero encargado afirma que la cantidad de malla disponible A no se puede calcular cuánta malla se necesita para las dos zonas B sobran más de 40 metros de malla para encerrar los dos parques C dado que el área de las dos zonas es el doble de su perímetro la cantidad de malla no es suficiente D sólo alcanza para la zona más grande entonces aquí al tener 450 metros de malla lo que tenemos que hacer es calcular el perímetro de los dos triángulos ¿cierto? como los dos triángulos son iguales de acuerdo al enunciado aquí tenemos ángulos entonces aquí ya habíamos hallado el valor de H entonces acá tenemos 30 acá tenemos 87 y acá tenemos 90 entonces vamos a hacer la suma de un triángulo lo multiplicamos por 2 y constatamos qué información es la más cercana entonces tenemos 90 de la hipotenusa de acá acá hagámoslo acá tenemos acá 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 tenemos el triangulito en la zona acá tenemos 90 acá tenemos 30 acá tenemos 80 y 7 así nuevamente entonces la suma de estos tres que es el perímetro del triángulo va a ser 90 más 87 más 30 tenemos entonces el perímetro va a ser 120 207 y como tenemos dos dos zonas iguales dos triángulos entonces vamos a multiplicar esto por dos obteniendo 414 como vemos esta opción no es porque si se puede calcular la cantidad de malla que necesitamos dado que la área de las dos zonas es el doble de su perímetro la malla no es suficiente pues vemos que si podemos calcular y vemos que el número que tenemos 414 de las dos zonas triangulares es menor o sea que si va a alcanzar solo alcanza para la zona más grande no, tampoco es válida si alcanza para las dos zonas entonces la respuesta es la B van a sobrar más de 40 metros en este caso cuando hagamos el valor exacto con calculadora creo que vamos a tener como un 80 entre 83 y 87 aproximadamente entonces aquí vamos a tener un sobrante de malla 450 menos el número que tenemos acá entonces la respuesta va a ser la B van a sobrar aproximadamente 40 metros de malla listo continuemos con ese tipo perfecto ahí tenemos nos atamos B bueno otra pregunta ya no tiene que ver con geometría aquí se tiene que ver ya con estadística entonces la idea es que ustedes tienen que estar repasando los diferentes temas en el momento que vayan a tener la prueba aquí están hablando de intervalos nos dan una tabla de datos intervalos de estatura entre 155 centímetros y 185 centímetros tenemos un mínimo y un máximo acá y nos están dando las frecuencias acumuladas tenemos que tener claro el concepto de frecuencia acumulada el otro concepto que le vamos a agregar acá en este espacio va a ser la frecuencia absoluta ¿cierto? la frecuencia absoluta es hacer un conteo y poner el número ahí la frecuencia acumulada es hacer el conteo e ir sumando e ir agregando por cada por cada intervalo de estos ¿cierto? entonces el contexto dice en la tabla se muestra la frecuencia acumulada de las estaturas de las estaturas la frecuencia acumulada distribuidas en intervalos como vemos acá el intervalo va a ser la variación va a ser de 5 centímetros 5 centímetros de grado 11 de acuerdo con la información de la tabla el grupo con mayor cantidad de estudiantes de grado undécimo tiene nos dan cuatro opciones más de 160 centímetros sería acá y menos de 165 o sea la opción A nos está diciendo que esta es la opción correcta la opción B dice que el mayor grupo está entre 165 y 170 esta sería la opción B la opción C entre 170 y 175 centímetros esta sería la opción C y la opción D entre 180 y menos de 185 esta sería la opción entonces nos preguntan ¿cuál de estos cuatro intervalos tiene el mayor número de estudiantes? ¿cierto? entonces a simple ojo vemos acá que hay unas frecuencias acumuladas y uno pensaría que porque tenemos acá el 103 pues sería la opción D pero tengamos en cuenta que la frecuencia acumulada es la suma de los intervalos entonces lo que tenemos que hacer es hallar la frecuencia absoluta frecuencia absoluta y no frecuencia acumulada ¿cómo hallamos la frecuencia absoluta? entonces para el primer intervalo tenemos 7 se cuentan los primeros 7 estudiantes en el segundo intervalo vamos a tener 47 menos 7 vamos a tener 40 estudiantes en el tercer intervalo vamos a tener 77 menos 47 vamos a tener 30 estudiantes en el para la opción C en el siguiente intervalo sería 92 menos 77 tendríamos 25 ah no 15 estudiantes tendríamos 15 estudiantes 10 87 5 92 15 para la siguiente opción aunque esta no es una opción pero es importante calcularla porque la necesitamos para hallar la opción D entonces tendríamos 10 estudiantes que sería 102 menos 92 y la última opción en el último intervalo tenemos solamente de 103 a 102 hay un estudiante un estudiante que pertenece a cerrando entonces ahora si tenemos la tabla de distribución absoluta tenemos la tabla de fracancia absoluta como vemos aquí tenemos 40 estudiantes que están distribuidos entre en 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 esta estatura de 160 a 165 centímetros de 160 mayor que 160 y menor a 165 entonces tenemos la opción A muy bien conceptos de estadística que hay que repasar hay que tener muy claros siguiente ah ahora debemos mover la flechita o verifiquemos anterior 40 estudiantes de 160 a 165 si acá por algún motivo este está este no es es esta ya está verificado eh profe una pregunta si señor eh Juliana pregunta si geometría sale mucho en la prueba geometría los tópicos de geometría que más salen eh son eh polígonos y y conocer el teorema de pitágoras es lo que más encontramos en la prueba cuando hablamos de geometría entonces tener en cuenta digamos triángulos ángulos internos eh tener muy claro el teorema de pitágoras que es digamos de las cosas más frecuentes que tenemos en la prueba bueno acá tenemos una pregunta que nos va a aclarar un poquito el tema de los números decimales y la resolución entonces dice una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 entonces vamos a escribirlo acá entonces un récord mundial de 10,49 y un récord olímpico de 10,50 listo entonces pregunta es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tiempo de prueba en el mismo tipo de prueba una prueba atlética que rompa el récord olímpico pero no el mundial es decir es posible que encontremos o que haya un atleta que tenga un tiempo de prueba que esté entre récord mundial y récord olímpico es la pregunta entonces nos están dando cuatro opciones sí porque puede registrar por ejemplo un tiempo de 10,497 que está entre los dos tiempos récord si miramos 10,497 sería mayor que el récord mundial pero sería menor que el récord olímpico o sea que 10,497 estaría acá cierto vamos a ver qué pasa con esa opción enseguida B sí porque puede registrar un tiempo menor que 10,4 y marcaría un nuevo récord entonces mayor que 10,4 10,4 estaría aquí en este costado cierto tendríamos 10,4 si hacemos la recta numérica tenemos 10,4 por aquí y este es 10,5 entonces 10,49 que es el récord mundial estaría aproximadamente acá 10 coma o más cerca 10,49 estaría por acá cierto entonces es una opción de interpretación de números sobre la recta de números enteros acá 10,49 acá está costado están muy muy cerquita los dos tiempos no porque no existe un registro posible entre los dos tiempos récord esta opción me dice que no hay tiempos posibles acá en este intervalo entre récord mundial y récord olímpico la opción D dice no porque cualquier registro menor que el récord olímpico va a ser menor que el récord mundial la opción D está diciendo que si pongo un número que sea menor al récord olímpico digamos 10,4 o 10,45 va a ser menor que el récord mundial como vemos 10,45 sería menor que el récord mundial 10,491 sería un tiempo mayor que el récord mundial pero sería menor que el récord olímpico listo entonces de estas opciones el error más frecuente es inclinarse por esta opción porque tengamos un número 10,497 un número entre el 10,49 y el 10,50 ¿qué está pasando? tenemos 10 para que nos quede bien claro este tema aquí se está manejando algo que se llama resolución entonces la resolución en este ejercicio está hablando de dos cifras decimales si yo tengo 10,491 el sistema lo está redondeando y lo baja porque es menor que 5 10,492 lo va a bajar a 10,49 10,494 lo va a bajar 10,495 ya lo va a aproximar al siguiente número por lo tanto va a ser 10,50 entonces aunque a primera vista podría ser esta el problema es que acá tenemos tres números decimales entonces no 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 tenemos esa resolución en este caso con este reloj que nos están dando acá ¿si? no porque no existe un registro posible entre los dos tiempos récord el reloj en este ejercicio está marcando de centésimas acá son décimas acá son centésimas entonces está marcando centésimas esta cantidad de tiempo más una centésima va a ser esta cantidad de tiempo ¿si? entonces no hay no hay posibilidad de que tengamos tiempos intermedios ¿listo? entonces no vamos a poder tener un registro posible entre estos dos tiempos récord por lo tanto no va a ser posible que un atleta en este tipo de prueba rompa un récord pero el otro no ¿listo? entonces mucho cuidado con la lectura y con tener este tipo de detalles de ubicarme en los números sobre la recta real bueno opción C muy bien eh otro tema otra pregunta mejor relacionada también con el tema de los intervalos entonces pues acá son dos preguntas van a ser muy sencillas estas son bastante sencillas tenemos aquí el cero tenemos aquí vamos a graficar el intervalo A como vemos es un intervalo abierto cuando tiene paréntesis redondeado o paréntesis normal es abierto ¿qué quiere decir? que no incluye el número menos dos cuando encontremos un paréntesis que sea angular como este que estoy dibujando aquí encimita quiere decir que se incluye el número ¿cierto? entonces el intervalo A está desde menos dos menos uno menos dos menos dos hasta cinco entonces uno dos tres cuatro y cinco ¿cierto? cinco entonces tenemos el intervalo A el intervalo A está desde acá hasta acá que como les digo este paréntesis implica o me está diciendo que está muy cerquita del dos pero no me está incluyendo el dos puede ser 2.0001 2.002 etcétera ¿sí? todos los números que estén muy cerquita al número dos pero no incluye dos y lo mismo en el otro extremo en el extremo derecho no me está incluyendo el número cinco dice al hallar la intersección de A con B se obtiene la intersección como sabemos de conjuntos son los elementos que tengan en común entonces vamos a graficar aquí mismo el conjunto B B está desde menos 3 menos 3 menos 2 menos 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 listo hasta 8 entonces desde acá este es A este va a ser B desde menos 3 paréntesis hasta 8 ¿cierto? es cierto es esta parte de la recta y A es toda esta parte de la recta desde acá hasta acá entonces como nos están solicitando acá la intersección nos están pidiendo que calculemos la intersección son solo los elementos comunes ¿sí? entonces como vemos por ejemplo un punto acá digamos menos 2.5 sí estaría dentro del conjunto B pero no estaría dentro del conjunto A por lo tanto vamos a tener en cuenta solo los puntos desde el desde el menos 2 en adelante entonces desde acá en adelante hasta hasta dónde miremos por ejemplo el número 6 el número 6 está fuera de A pero está dentro de B ¿cierto? caería aquí dentro de B entonces el conjunto vendría hasta hasta el 5 ¿cierto? comunes como no estamos hablando de elementos comunes si tuviéramos un paréntesis cuadrado acá en el conjunto A estaríamos incluyendo el número 2 pero tenemos acá un paréntesis angular entonces no estamos incluyendo el número menos 2 perdón menos 2 no lo estamos incluyendo menos 2 por lo tanto el menos 2 no estaría incluido no sería parte de la intersección de estos dos conjuntos entonces a partir del 2 muy cerquita al 2 pero sin incluirlo así que a su derecha va a ser la intersección ¿y qué va a pasar en el número 5 en el otro extremo? el 5 no lo podemos incluir porque el 5 no hace parte del conjunto A está muy cerquita pero no hace parte del conjunto A por lo tanto el extremo derecho va a ser 5 sin incluirlo entonces vamos a tener desde menos 2 hasta 5 sin incluirlos por el tipo de paréntesis si tuviéramos paréntesis cuadrados como en este caso sí los incluiríamos entonces aquí es un tema de por un lado entender o graficar bien los números sobre la recta real y por otro lado entender muy bien la diferencia entre este tipo de paréntesis y este tipo de paréntesis entonces tenemos respuesta respuesta A que es el mismo conjunto A como podemos observar menos 2 hasta 5 nos dan un tercer conjunto que es el conjunto C el conjunto C está desde menos 1 hasta 4 entonces desde menos 1 desde acá sin incluir el menos 1 hasta 4 hasta acá también con paréntesis angular ¿cierto? y nos preguntan ahora ¿qué es común entre A y C? pues repetimos digamos es la misma lógica el menos 1 está dentro de A pero no está en C ¿cierto? entonces tendríamos hacia la derecha y el 4 no está incluido en C pero sí está dentro de A también sería un elemento común entonces sería de aquí a allá por lo tanto el conjunto desde acá hasta acá desde menos 1 hasta 4 sin incluir los extremos sería el resultado sería menos 1 coma 4 el conjunto que es la intersección entonces tenemos respuesta acá B B muy bien ahí están A y B las dos las dos soluciones ya para finalizar vamos a tocar un tema acá que es sobre las leyes de los exponentes las propiedades que tienen los exponentes entonces este tema es es muy necesario tocarlo porque muchos de los estudiantes que he tenido a lo largo confunden esta propiedad A más B dentro de un radical y muchos confunden y tienen este problema me están diciendo me dicen o me preguntan que la raíz de la suma de los números es igual a la suma de las raíces tenemos acá A más raíz de B esto no es cierto tengan mucho cuidado esto no es cierto acá hay una operación dentro del radical por lo tanto no podemos hacer esa operación fuera de radical con el más si tuviéramos por ejemplo AB ¿qué quiere decir AB? que A estamos explicando B acá sí podemos hacer tener la propiedad de la raíz de A por la raíz de B esto no es válido esto sí es válido listo entonces para tener en cuenta entonces esta pregunta está enfocada como eso como que las personas tengan muy claro o mucha conciencia de las propiedades de los exponentes entonces nos dan una expresión algebraica que es 3 multiplicado por la raíz de A por la raíz cúbica de B aquí vemos que no hay un índice por lo tanto asumimos que es 2 es raíz cuadrada ¿cierto? entonces la idea ¿cuál es? buscar una expresión que sea o al simplificarla que sea equivalente a esta entonces equivalente ¿qué quiere decir? que sea igual igual a algo entonces nos dan una opción que esta expresión algebraica es igual a 3 raíz de 3 raíz cúbica de B 5 raíz cúbica de A 3 raíz sexta de A por B o 3 raíz sexta de A al cubo de A al cuadrado listo entonces comencemos con el coeficiente acá tenemos un 3 afuera por lo tanto el coeficiente no puede cambiar entonces esta opción se descarta de una vez no tenemos esta opción ¿qué pasa con la opción A? con la opción A estamos eliminando o se está perdiendo en algún sitio se está perdiendo la raíz cuadrada de A entonces para que esta opción sea equivalente pues aquí en algún lado tendría que figurar A una raíz de A por lo tanto esta opción tampoco es válida la descartamos de inmediato tenemos dos opciones acá el coeficiente es 3,3 muy bien no hay problema y los radicales acá me están dando dos raíces sexta ¿cierto? entonces vamos a ver qué pasa con la opción C A aplicando esta propiedad la raíz de un producto es igual al producto de las raíces tenemos tendríamos que es 3 vamos a escribirlo un poco mejor tendríamos raíz sexta estamos hablando de este ejemplo ¿cierto? entonces sería 3 raíz sexta de A por la raíz sexta de B ¿cierto? esta opción como podemos ver no es equivalente acá porque acá tenemos una raíz cuadrada y acá tenemos una raíz cúbica raíz sexta y raíz sexta tampoco nos sirve esta opción descartada totalmente listo tenemos tenemos la opción D que sería la opción válida vamos a verificar que esa opción si sea la correcta que cumpla con los requisitos de de igualdad de equivalencia entonces igual tenemos el mismo coeficiente 3 vamos bien tendríamos acá hay un producto acá hay una multiplicación entonces vamos a partir este radical ¿cierto? entonces tendríamos raíz sexta de A a la 3 raíz sexta de B al cuadrado raíz sexta listo aplicando o escribiendo mejor acordémonos de A a la M raíz cínésima es igual a a la M sobre N ¿cierto? entonces acordémonos de la forma de escribir si tenemos un número con un exponente M y le sacamos la raíz enésima lo podemos escribir como A a la M dividido de N entonces en este caso tendríamos 3 escribiéndolo de esta manera tendríamos A a la 3 sobre 6 B a la 2 sobre 6 ¿cierto? esto sería igual sería igual si simplificamos acá los exponentes tenemos 3 A simplificando esto tenemos un medio y B tendríamos un tercio un tercio listo y reescribiendo utilizando los radicales tenemos 3 A a la 1 medio sería raíz cuadrada de A y B a la 1 tercio sería raíz cúbica de B listo entonces confirmamos que esta opción es equivalente a nuestro enunciado 3 raíz cuadrada de A raíz cúbica de B no sé hay preguntas acompañando no siguiente tenemos la opción de ok siguiente ah bueno tenemos una bibliografía el cuestionario ICFES del 2004 y un libro muy recomendado para que solucionen esas dudas que tienen el álgebra y trigonometría de congiometría analítica del autor Shukovsky vamos a la primera diapositiva a ver no sé si hayan dudas si tengan cuestionamientos muy bien acá hicimos una corrección acá ya entendimos muy bien entonces el tema estadística frecuencia absoluta anterior acá hicimos unos cálculos para despejar recordemos entonces que para hacer este tipo de cálculos necesitamos que el triángulo sea un triángulo rectángulo cierto para poder aplicar el teorema de Pitágoras acá tenemos un ángulo recto para solucionar este problema que ya habíamos visto entonces ustedes calculan muy bien esto pueden hacer una aproximación esta distancia como habíamos dicho entonces es relacionada con gastar menos gasolina acá está el mapa anterior en este punto teníamos que hacer una muy buena lectura y estar pendientes de que mostraran los grupos sanguíneos acá tenemos los grupos sanguíneos A, B A, B y O listo bueno hasta aquí todo espero que dejen sus preguntas sus comentarios para una próxima buena oportunidad feliz tarde hasta luego gracias